Muy buenas noches amigos, soy Bruno Yufra y esta es una nueva edición de Mundo Empresarial. Hoy vamos a dedicar el programa a conversar con Alfonso Bahía, presidente de Bahía Consulting. Alfonso Bahía es el responsable, o al menos uno de los principales responsables, de la exitosa campaña de Pedro Pablo Kuczynski en las redes sociales. Es un fenómeno que también fue visto hace relativamente poco en la campaña presidencial de Barack Obama. Alfonso nos va a comentar las características de las redes sociales y la utilidad práctica para los empresarios en la medida que la conozcan. Con esto y más regresamos tras la pausa. Bien, ahora vamos a conversar con Alfonso Bahía, él es presidente de Bahía Consulting y se dedica a su empresa fundamentalmente a desarrollar, ejecutar también estrategias de comunicación, estrategias electrónicas. Él es el hombre fuerte de las redes sociales, autor del libro Yo Quiero Ser Presidente, que analiza cómo llegó Barack Obama a ser presidente, apoyado en las redes sociales. Y Alfonso también es uno de los responsables del impresionante ascenso del candidato Pedro Pablo Kuczynski en las redes sociales. La aceptación y el número de seguidores que tiene ha sido impresionante, un crecimiento muy, muy potente. Y él es uno de los responsables. Vamos a conversar con él sobre este nuevo mundo de comunicaciones que toda empresa debe tener presente. ¿Cómo estás? Bruno, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por invitarme a este programa. Gracias por venir aquí a Mundo Empresarial a ilustrarnos sobre el maravilloso mundo de las comunicaciones electrónicas. Las redes sociales hace poquísimo no existían y hoy pueden cambiar una elección. Yo creo que siempre han existido, Bruno, las redes sociales. Electrónicas. Creo que las redes sociales están inmersas desde tiempos imperecederos en la historia de la humanidad. Y lo que hoy estamos viendo básicamente es una forma de comunicación electrónica. Pero antes existía el boca a boca, existía una serie de formas en que la gente se comunicaba. Y lo que hoy día es en las redes sociales, electrónicas o virtuales, es poder acercar a las personas, vincularlas, enlazarlas. Y cuando se trata de política, poder dirigirlas, darles contenido y poder para poder llevar adelante una determinada acción política. Ahora, esto no es sinónimo de grandes inversiones en las plataformas que puedan existir. Esto es sinónimo de astucia, de conocimiento, de saber manejar la comunicación. Yo creo que al final lo que ocurre en el mundo real, de alguna forma también ocurre en el mundo virtual. Tú no puedes en un mundo real estar creyendo o pensando que porque tú regalas cosas en un meeting, o porque llevas música, o pisco, o butifarras, estás asegurando un voto. Creo que eso, quizá en alguna parte de la historia política del Perú, pudo haber sido así. Pero creo que hoy día lo que ocurre es que la gente toma conciencia que el voto es un voto importante y por lo tanto no está dispuesta a dejar o regalar su voto. Y entonces cuando entramos a las redes sociales, lo que ocurre es que existe una dinámica distinta. La gente ahí lo que hace es contrastar información. Lo que hacen los ciudadanos cuando están frente a su computadora es analizar, sin duda. Y sobre todo los jóvenes que manejan con mucha destreza las computadoras y pueden tener la propuesta de un candidato junto con la propuesta de todos los otros candidatos, con la propuesta de candidatos en el extranjero, con otros procesos políticos, históricos, en segundos. Y toma una decisión en libertad y en silencio, analizando lo que tiene que hacer. Entonces las redes sociales o internet sí se convierten en un interesante vehículo para poder transmitir un pensamiento político, un argumento político, una propaganda política o para poder liderar a un grupo virtual. Y ahí es donde esta magia del internet y la política se pueden unir para hacer cosas interesantes y potentes. Ahora, eso con respecto al mundo político, pero en el entorno empresarial, las iniciativas de las empresas para conquistar estos espacios en las redes cada vez son más notorias, cada vez están más comprometidos. Cuéntame un poco cómo puede un empresario sacarle provecho a las redes. Te aseguro que hay cientos de miles de empresarios que no tienen idea cómo entrar al tema de Facebook, por ejemplo, para beneficio de su negocio. Yo creo que lo primero que hay que entender es que este es un tipo de tecnología que es gratuita. No se requiere tener tarjetas de crédito, no se requiere tener algún tipo de perfil especial para poder entrar y manejarlo, sino básicamente se tiene que tener, sin duda, interés, fe, en este tipo de comunicación y tener un poco de tiempo para dedicarse a ver cómo uno puede ir construyendo una comunidad virtual. Porque esto tiene que ver con comunidades virtuales, tiene que ver con grupos a los cuales yo voy a llegar con un determinado mensaje. Tiene que ver con, evidentemente, con los públicos objetivos de mi servicio o producto, hablas de una empresa, pero tiene que ver con la forma como yo quiero contactarme con ellos y cómo quiero que ellos me vean en las redes sociales o en el internet. ¿No es cierto? No necesariamente, si yo soy una compañía minera, por ejemplo, no voy a vender mineral. ¿O no quieres necesariamente público joven de fans? Por supuesto. Las redes sociales permiten que uno pueda segmentar y hipersegmentar los grupos objetivos a los cuales me dirijo. Y ahí está lo interesante. Yo puedo generar múltiples mensajes a múltiples comunidades desde una misma plataforma, que es Facebook, por ejemplo. Y entonces ahí yo ajusto para qué es lo que voy a entregarle de contenido. Eso es lo interesante. Entonces, una empresa que nos puede estar viendo, un empresario, si se pregunta cómo puedo hacer con las redes sociales, primero le diría que entre a Facebook, por ejemplo, abra una cuenta gratuita, navega unos minutos ahí y sienta las interfaces y cómo funciona, sienta la navegación misma y comience a leer los casos exitosos, que hay varios en el Perú y fuera del Perú, muy interesantes. Bueno, nosotros podríamos, por ejemplo, comentarte el hecho de una marca de cosméticos, cuyo nombre prefiero no mencionar, pero que logró casi 30 mil fans sin pagar publicidad en Facebook, ¿correcto? O sea, si invertir un dólar se hizo de una comunidad de 30 mil personas. De 30 mil personas que sigue creciendo día a día, sobre la base de una manera inteligente y correcta de colocar contenido en las redes y poder estimular, ¿no es cierto?, estimular a esa comunidad que ellos iban creando. De cero a 30 mil en casi un mes y medio, dos meses. Ahora, ¿cómo llegas a reconocer los estímulos adecuados para sensibilizar a ese grupo? Porque 30 mil personas tienen que tener en común la percepción de ese estímulo como favorable. O sea, no es una chamba que me suene a fácil. Claro, y ahí Bruno lo interesante es entender que Facebook, las redes sociales e internet no pueden ser de ninguna manera una plataforma o un canal de comunicación que se desvincule de lo que es una estrategia más grande de comunicacional, ¿correcto? O sea, tiene que haber una consistencia, tiene que haber un vaso comunicante perfecto y completamente bien establecido con la campaña publicitaria o política que ha sido construida desde el principio. Si se trata de una estrategia de marketing, bueno, ¿cuáles son las estrategias de marketing? Las líneas fundamentales de esa estrategia y cómo eso se expresa por las redes sociales. Si es político, también. Las redes sociales son un brazo electrónico, un corazón electrónico, un cerebro electrónico de una campaña política, ¿no es cierto? No es en modo alguno un cajón desastre, donde llega lo que queda. Eso es una mala percepción del uso de una red social, cuando realmente lo que uno puede hacer ahí es sacarle el jugo y tener una comunidad bien estimulada, con información, que es lo que la gente busca en internet, para poder dedicarse a hacer cosas relevantes. Por ejemplo, se acaba de lanzar la marca País. Todos hemos sido testigos de este esfuerzo. Ha durado varios meses, casi dos años, ha involucrado muchísimos profesionales y obviamente también ha habido una inversión. ¿Se podría crear una comunidad alrededor de la marca Perú, de la marca País, del logo y de todas las razones detrás de sentirse orgulloso de ser peruano? ¿Es, por ejemplo, un caso explotable en la red social? Yo creo que el caso de la marca Perú debería merecer que el Estado peruano llame a la gente que más sabe de estos temas y que se pueda construir una estrategia para poder potenciar el hecho de que cada peruano debería tener una cuenta en Facebook gratuita y pueda estimular con comentarios a sus amigos en el extranjero, ¿no es cierto? La difusión de la marca Perú con los atributos que tiene esa marca. Y no le costaría nada, ¿no? Más que la inversión de administrar. Pero se trata de estimular, normalmente digo. De estimular, ¿no? Tú tienes que liderar a un grupo de personas para que estas personas reaccionen. Y cuando no ocurre eso, entonces las comunidades no tienen sentido. Se desdibujan o simplemente se pierden. En el caso específico de PPK o de Pedro Pablo Kuczynski, lo que se ha hecho, y lo que ha hecho Pedro Pablo es desde el principio construir contenidos. Y eso es importante, Bruno, porque no se trata en modo alguno simplemente de decir aquí estoy, habla de mí, no se trata de decir acá está mi spot, coméntalo, sino se trata de entregarle algo que los jóvenes hoy día valoran muchísimo, y es la información. Cuando tú le das a un joven información, le das poder. Y cuando le das poder, lo estás tomando en cuenta para algo. Y eso es como debe ser. Las redes sociales lo que hacen es dar poder a las personas y ciudadanos para que ellos puedan, con esa información, tomar decisiones. Entonces, este libro, que es el libro Perú, ahora o nunca, es un libro que ha sido editado por Pedro Pablo, tiene decenas de miles de descargas en la web. Es el insumo. Más que impresiones físicas. Es el insumo para un plan de gobierno más visto posiblemente en Internet, en esta elección. Pero es interesante que al ser descargado ha sido visto por muchísimos, miles y miles de jóvenes que han entendido que aquí hay un insumo interesante, que hay un contenido, programático. Y son lo que permite que ellos puedan, a su vez, refutar en las redes sociales y se realicen ahí mismo debates virtuales, políticos. Si uno ve la página de PPK y la compara con la de otros candidatos, lo que encuentra en primer lugar, la página de Facebook, me refiero, que está abierta. O sea, yo puedo, cualquier persona puede colocar un contenido, mientras no sea un contenido que falte el respeto a las personas. No sea obsceno. Pero si estás hablando de política, lo que ocurre automáticamente es que se genera un debate virtual, político. Y eso es lo interesante de estas plataformas, porque permiten la transparencia y que las personas pueden argumentar sus puntos de vista con respeto y con una interesante agregación de valor a la política peruana. Tú que estás involucrado en esta exitosa campaña de PPK en Internet y además has escrito este libro, que me imagino ha demandado ciertas horas de estudio y de reflexión en torno a la campaña de Obama, ¿qué similitudes encuentras? O sea, ¿se han cometido los mismos aciertos? ¿Se están evitando algunos de los errores? Sí. Cuéntame un poco sobre la analogía. Bruno, es bien interesante algo que vale la pena comentar y gracias por esa pregunta, porque me permite focalizar algo que es muy importante, sobre todo para los ciberactivistas o para los activistas operacionales que nos están viendo esta noche. Que hay de todo, ¿eh? Acá en el mundo hay ciberactivistas, activistas, antiactivistas. Anteactivistas, muy bien, muy bien. Pero para cualquier ciudadano que nos ve, es algo interesante, mira, en esa elección presidencial, en la de Obama, habían contendores a Obama que decían que las redes sociales eran absolutamente irrelevantes y que nadie ganaba una elección presidencial utilizando las redes sociales porque no servían para nada. Decían, Estados Unidos no está conectado. Eso se decía en un país conectado como es Estados Unidos. Claro. Es curioso escuchar argumentos parecidos en esta elección. Evidentemente de quienes no le han hecho caso a las redes sociales, quienes no creen en las redes sociales o quienes han sido, entre comillas, pues, expulsados de las redes sociales, para hacerlo de alguna manera. Entonces, estas personas que son contendores políticos dicen que las redes sociales no sirven para hacer política. Que no se puede hacer política ahí. Porque Perú no está conectado y que la gente entra como a jugar ahí. Yo creo que es un error, una percepción equivocada de las cosas. Porque primero, creo que uno no está colocando contenido en una red social a un activista para que sea él el único que la va a ver. Claro. Y la gente conectada en Internet no es un compartimiento estanco. Tú no estás pensando que alguien conectado está conectado y está aislado. O sería algo absurdo. Claro. No está en cárceles, pues, independientes. Puede ser al contrario. Muchos emprendedores, que son mayores, de repente de 30 o de 40 años, tienen a sus hijos metidos en Internet. Pero ellos no están metidos en Internet. Porque no entendieron, no aprendieron, no les interesa el tema. Pero tienen a sus hijos, jóvenes, como los responsables en la familia de ser quienes van a traernos la modernidad a la casa. Claro. En la opinión o en el consejo. Son los que le van a enseñar a usar determinado... ¿Qué estás viendo en el ciberespacio? Se nos puede traer para comentar. Y eso está ocurriendo en el Perú hoy día. Muchísimos jóvenes están entrando a mirar, a comparar con absoluta racionalidad y a decidir. Y están yendo a sus casas a hablar con sus amigos. Son cajas de resonancia. Reales, no virtuales. No virtuales. Alguien ha dicho que el apoyo de PPK en las redes es solo virtual. Y creo que eso es un error. Creo que es, de alguna manera, menospreciar a los jóvenes que tienen la enorme capacidad no solamente de razonar, sino de poder decidir qué es lo que quieren para su país, para nuestro país. Entonces, en esa perspectiva, si la red social conecta, primero se forma, entonces tienes mil, pasan a dos mil, pasas a diez mil, pasas a ciento cincuenta mil, pasas a trescientos mil conectados. Una bola de nieve. Así es. Y una vez que están conectados, pones simplemente un mensaje y se difunde, se viraliza en segundos. Claro. Y ellos se encargan de viralizarlo o reviralizarlo, a su vez, entre sus propios no conectados. También en horas, digamos. En minutos o en horas. Claro. Y entonces, la capacidad de difusión de un pensamiento, de un mensaje, es instantánea. Es inmediata. Entonces, eso es lo que quienes no entienden este fenómeno, menosprecian. Claro. Pero el aporte, Bruno, no es, por cierto, esa es la campaña de Pedro Pablo, pero esa es la política peruana. Porque creo que la política en el Perú, creo, tengo esa firme convicción, que mejora mucho cuando más personas estamos involucradas. Por supuesto. Y con eso quiero, perdóname que te frene en seco, pero con eso quiero regresar inmediatamente después de la pausa. Ya, estupendo. Cómo llegar a involucrar a cada vez más gente, no solamente en política, sino en los diversos temas de interés nacional. Perfecto. Regresamos inmediatamente después de una brevísima pausa con Alfonso Bahía, el hombre fuerte de las redes sociales. Bien, estamos de vuelta con Alfonso Bahía, presidente de Bahía Consulting, conversando sobre el tremendo mundo de oportunidades que las redes sociales ofrecen, las opciones que tienes para explotar desde tu negocio una gran cantidad de herramientas dentro de la misma red social. Alfonso, antes de la pausa hablábamos sobre la necesidad de involucrar a la gente y hacerlas partícipe de una dinámica de reflexión, de conversación distinta en un mundo virtual, en el marco de una red. Pero eso es un caramelito, una pelita en dulce para cualquier empresa que pueda de alguna manera unir a sus consumidores. O sea, ¿qué más quisiera yo, como dueño de mi negocio, de tener un solo canal de comunicación inmediato a todos mis clientes o a buena parte de mis consumidores, testear un producto antes de lanzarlo masivamente? En fin, se me ocurren solamente buenas acciones alrededor de este tema. ¿Cuál es el secreto para, como tú decías hace unos minutos, no defraudar y poder tener consistentemente los ojos, los oídos y esta vez las manos en los teclados de los consumidores activos? Te quiero contar un ejemplo, Bruno, que ocurre con Mocus en Colombia. Este ejemplo en el mundo político se extrapola a un empresarial muy rápido y creo que quienes nos ven van a entender de qué se trata una red formada. Una red formada es igual, de alguna manera, a una tubería, de repente, de agua potable. Y ya está conectada la tubería. Por lo tanto, lo que tú coloques en esa tubería puede ser agua o podría ser un ácido que destruye a todos. ¿Correcto? Se me había ocurrido otra cosa, pero claro, podría ser ácido. Podría ser otra cosa. Pero en fin, a eso voy. Entonces, una vez que está armada la red, ya no puedes cortar la red. Ya está armada la red. Lo difícil es armarla. La arquitectura de la red. Eso es lo difícil. Digamos, unir los eslabones entre los ciudadanos. Que la gente se conecte entre ella misma. Eso es lo complicado, porque puedo tener mil amigos o puedo tener un millón de personas. Claro. Si ya están conectados... Roberto Carlos tiene un millón de amigos. Dicen. No sé si es en la red social, pero por lo menos la canción decía eso. Sería bonito ver cuántos amigos tiene Roberto Carlos. No tiene muchos. No llega al millón de amigos. No, no, no. Pero lo interesante aquí, entonces... Toda una vida cantando y no llega al millón de amigos. No, pues hay que ver qué ha hecho en internet para ver cómo es que ha logrado no esto. Entonces, Mocus efectivamente genera inicialmente un entusiasmo entre los jóvenes. ¿Correcto? Pero comete errores en los últimos tramos de su campaña. Y al cometer esos errores, los jóvenes lo descalifican. Y automáticamente esa red que lo había encumbrado... ¿De la espalda? ...lo fulmina. Ah, sí. Entonces, la red social es un arma de doble filo. Claro. Importante, muy importante, pero también muy peligrosa si es que no eres consistente con tu propuesta política. O sea, que una empresa que ofrece pajaritos alrededor de su producto y falla, obviamente, en la entrega, se corre un riesgo enorme... Absolutamente. Y hay casos nacionales de campañas contra empresas que han comenzado en Facebook. Nacionales e internacionales, ¿no es cierto? Ah, sí. Entonces hay que tener cuidado. De castigo. De prestigio, porque la gente se molesta y se une. Porque esto tiene capacidad de multiplicación y de viralización muy rápido. Claro. Entonces hay que, digamos, portarse bien, porque si no es automáticamente viralizado lo malo que puede estar ocurriendo y ahí hay problemas. Entonces, yo creo que las empresas, para ir a tu pregunta, sí tienen una oportunidad muy grande. Sí hay en el Perú una enorme oportunidad para poder construir redes virtuales y redes sociales virtuales. Sí falta cierta conectividad en ciertos sectores, pero eso va a ir avanzando. Ahora, tenemos que entender que existe una real conectividad vía celulares. ¿Cuántos millones hay de celulares? ¿27, 28 millones de celulares? Más o menos. Uno per cápita. Uno per cápita, ¿no es cierto? Entonces, si tienes cerca de 8 o 9 millones de personas en Internet y tienes cerca de 28 millones conectados y muchos de los teléfonos celulares están siendo ya conectados al Internet también, entonces, en realidad, los peruanos estamos absolutamente conectados. Y si a eso le sumas tú el fenómeno de la cabina de Internet pública, de la cabina de Internet, que somos en el Perú uno de los países que más cabinas tiene, entonces vamos a entender que efectivamente los peruanos no estamos parados en la esquina de lo que está pasando en el mundo. Eso es un error de apreciación. Algunos quisieran que el Perú estuviera desconectado, pero la realidad es que los peruanos están sumamente conectados y que las redes reales y virtuales se complementan y existen de manera conjunta. Entonces, si una empresa, seriamente, puede trazarse el objetivo de construir una comunidad virtual y de hacer una estrategia electrónica exitosa para su producto o servicio, pero también en los países, ¿no es cierto? Entonces, hay una aplicación enorme para poder desarrollar estos campos virtuales nuevos. Ahora, ¿cuál es el perfil ideal de empresa que puede tener más logros o que puede tener un mejor desempeño en la difusión de sus mensajes y la creación de redes en esta red social, en Facebook, por ejemplo? Porque una empresa que vende clavos, un distribuidor mayorista de 20 clavos, no va a tener mucho enganche, va a ser difícil que la gente se enganche con esa empresa versus una empresa que vende helados o una gaseosa. No sé, ¿hay algún perfil ideal o casi casi como que todas tienen las mismas chances? Yo te preguntaría, Bruno, si hay un perfil para el uso de Internet o el teléfono celular. Entonces, nosotros responderíamos no. No, cualquier persona que tiene un negocio puede usar Internet y cualquier persona puede usar un celular. Las redes sociales son un medio de comunicación más, pero muy potente. Si tú a una red social como Facebook le unes YouTube, le unes Twitter, usas Flickr para la fotografía y otros elementos adicionales, como la web, configuras una herramienta multimedia, multimedia, multiplataforma, súper potente. Y ninguno de estos servicios es pago. Son gratuitos. Están en el ciberespacio. Yo abro una cuenta en este momento. Es un poco el know-how, que tampoco es un tema muy complicado. Claro, sin duda. Quizá aquí lo importante debe ser un poco la estrategia, que tampoco, para serte sincero, se requiere ser un iluminado de Dios para hacer una estrategia electrónica. Hay que tener sentido común para poder plantearlo y conocer un poco cuál es el público objetivo al que te diriges. Pero hablando de los clavos, la pregunta sería si realmente yo quiero utilizar mi canal de red social para vender clavos o para vender o para identificar a mis clientes a los cuales les puedo dar un servicio adicional o complementario al de los clavos. Si puedo ponerme de acuerdo con la gente del supermercado o para poder ofrecerles otros servicios como podría ser pintura. Por decir, una fratería que venda clavos. Hubo otra cosa si fuera una fratería. Hay que encontrar en cada caso cuál es el kit y el tema clave de venta real. No se trata de que yo utilizo mi canal de red social para hacer lo mismo que hago en el mundo real. Si yo vendo helados, no necesariamente vendo de helados. ¿Qué hace Coca-Cola? Vende una marca. No vende gaseosas por internet. ¿No es cierto? Ni vende necesariamente gaseosas. Hay un tema emocional ahí. Nadie te dice la Coca-Cola cuesta 3 soles comprar en la bodega. Perdón, eso no tiene que ver. El último comercial de Coca-Cola es una belleza y te hace suspirar. Es un branding, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué hacen los websites de Coca-Cola? No te venden la marca, ¿no es cierto? Habría que ver qué es lo que en cada caso se quiere hacer. Ahora, qué interesante porque hace muy pocos años eso no existía, ¿no? Digamos, esa inteligencia volcada a explotar una red electrónica. Por eso es que los jóvenes tienen tanto presente más que futuro porque los jóvenes que están en las universidades en los primeros o en los últimos años de universidad hoy día entienden perfectamente la dinámica de esto. Y quizás los que están en años mayores o ya son seniors todavía miran con resquemor las redes sociales y creen que uno está jugando ahí. Claro, claro. Cuando se da cuenta que no se juega porque hoy se trabaja cuando se juega y si tú no tienes un espacio lúdico mientras trabajas no vas a poder rendir. La realidad del trabajo hoy día en computadoras es que tiene que haber un espacio lúdico que complemente de cierta manera tu trabajo formal. Pero si tú crees que va a ser como hace 50 años que te sentabas en un escritorio y te decían trabaja ahí como negro por decirlo de alguna manera sin ningún comentario peorativo pero se decía así como negro y metido en el tema creo que eso no es la forma. Creo que es entender que la dinámica de internet hoy día hace que el operador el trabajador el que está frente a un computador el joven es multitareas este multitask del Se Habla es cierto tú estás trabajando y abres 4, 5, 8, 10 12 páginas simultáneas. Claro ahora sí pues efectivamente tú tienes tienes el correo tienes un par de páginas tienes el Google abierto estás buscando ah tienes efectivamente cada vez yo creo que nadie se siente en su computadora con una página abierta bueno de repente estás redactando un documento pero aún para redactar un documento tú abres el Google y abres 20 cosas buscas un sinónimo claro estás ahora pero ese es un punto importante no porque no sé pues cuántos de cada 10 empresarios no sé si 9 o 2 sí pero pero me incluido a pensar que son muchísimos más los que prefieren por ejemplo prohibir el uso de Facebook prohibir el uso de YouTube etcétera dentro de las computadoras de su empresa y durante el horario o la jornada de trabajo eso digamos es un una buena práctica eso es una mala práctica yo creo que es una mala práctica yo creo que va a depender de cuál sea la cultura empresarial que haya instaurada en cada una de las corporaciones o sea pero te cuento lo que pasa por ejemplo en mi negocio mi negocio empiezan a subir y bajar fotos y mi línea dedicada la saturan y ya no se puede trabajar lo que es estrictamente del negocio porque hay pues mucha gente que está subiendo y bajando videos en YouTube claro pero eso lo resuelves hablándoles a ellos para que tengan más compromiso con la empresa y se dediquen a poder trabajar y no hacer eso que puede ser contrario a la empresa suena bonito pero también es verdad Bruno que muchas empresas ese tipo de culturas si se da hay libertad absoluta pero hay cuotas de trabajo que tienen que cumplirse si claro al final y obviamente así se hace solamente que la reflexión creo que es válida porque debe ser el caso de muchísima gente pago pues tanto conozco compañías que están prohibidas el Facebook la mitad de la línea dedicada está amarrada a otras cosas Alfonso se nos ha acabado el tiempo es una pena lamentablemente te agradezco por la invitación te ha pasado volando muchas gracias muy amable te agradezco por estar acá y te felicito por todo lo que estás haciendo estás creando una nueva industria bueno tú y tus colegas no serás el único en el mercado no en el Perú hay mucha gente que sabe mucho hay gente valiosísima en los blogs y en las redes sociales gente súper emprendedora brillantes gente que desarrolla cosas espectaculares yo creo que en todo caso más que felicitarme a mí te lo digo creo que hay que felicitar a los jóvenes que están creyendo en esto en las redes sociales y que están haciendo una verdad revolución que están creando el espacio sí eso es lo interesante esto es lo lindo de esta campaña política hay gente metida con entusiasmo y llenos de cariño por hacer las cosas diferentes gracias Alfonso te deseo éxito gestionando las redes sociales en nuestro país y manejando tu negocio Bahía Consulting muchas gracias por venir al programa gracias Alfonso Bahía presidente de Bahía Consulting estuvo con nosotros regresamos con más inmediatamente después de la pausa gracias a todos por venir al programa gracias a todos por venir al programa